Aunque aún un niño soy, seré un joven de valor Si me preparo y soy puro y muy digno ante Dios Recibiré el sacerdocio, el sacerdocio de Dios Voy a prepararme ya, serviré a los demás Con las armas de luz, la palabra de Dios Joven digno y hábil seré Joven digno y hábil seré